Mi hermano luchó en la Argentina por una libertad. Y mi hijo luchó en Nicaragua contra una guerra de invasión y de agresión. Mi padre en su lucha contra el fascismo en Europa. Entonces, si vos te fijás, los tres, como que había un eje en los tres. Para mí los tres es la libertad.